Dos personas trasladadas dejó el accidente que se reportó esta mañana en el sector de Sonador, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Los hechos se dieron minutos después de las 5 de la mañana de este martes, cuando, por razones que se investigan, dos vehículos colisionaron en la carretera interamericana Sur. Según el reporte de la Cruz Roja, producto del impacto, se trasladaron dos pacientes, uno en condición amarilla hasta el hospital Escalante Pradilla, en San Isidro del General, y otro en condición verde a la clínica de Buenos Aires. La Cruz Roja y el cuerpo de bomberos atendieron la emergencia que tuvo cerrada la carretera por varios minutos. El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.